¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 126, temporada 3 de Erkai. Comencemos. Este capítulo comienza con Miran, El y Firat llegan a la casa de Aslan. Miran baja del auto y dice que él entrará. Aslan, dentro de su casa, se encontraba jugando billar con Mahfuz. En ese momento, tocan a la puerta. Mahfuz abre y Miran entra furioso. Aslan le pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí? Miran le dice, tú me dirás qué pasa. Miran ve hacia el estudio, el cual estaba con la puerta abierta y dentro ve un retrato de Reyyan. Miran entra corriendo al estudio, toma el retrato de Reyyan y pierde el control. Aslan entra al estudio atrás de Miran y cierra la puerta. Miran empieza a golpearlo, saca su arma, le apunta con esta y le grita, ¿quién eres? ¿Por qué tienes fotos de mi esposa? Vamos, habla ahora mismo. Dame una razón para no volarte los sesos. Aslan le dice, no es solo una foto de tu esposa. Miran le grita, dime por qué la tienes. Aslan termina de descubrir el retrato y al lado de Reyyan se ve a Miran. Aslan le dice, fotografío rostros, la naturaleza. En estas fotos están tu esposa y tú. Este no es mi trabajo, solo es una pasión. Me gusta la naturaleza, caballos, parejas, el amor. Por eso tomé la foto. Miran baja su arma y le dice, revisaré. Aslan le dice, no eres un delincuente, no puedes hacer eso. Miran le dice, tienes una foto mía, voy a revisar qué más tienes aquí. Miran empieza a desordenar todo el estudio de Aslan, buscando fotos o algo que sea raro, pero él no encuentra nada. Miran está a punto de revisar atrás de uno de los libreros, donde Aslan tiene muchas fotos de Reyyan pegadas en la pared, pero Aslan lo detiene y le dice, es suficiente, fui muy paciente contigo. Ya desordenaste todo, es mejor que te vayas de aquí ahora mismo. Miran le dice, me iré, pero antes respóndeme, tú no le disparaste a Asad, ¿por qué le dijiste a todos que lo hiciste? ¿Quién rayos eres? Aslan le dice, hay veces en las que asumimos una culpa para ayudar a otras personas. Sé muy bien que tú le disparaste a Asad, ahora dime, ¿la bala que le disparaste a Asad entró y salió limpiamente, sin perjudicar órganos vitales? Cuéntame, ¿Asad tuvo mucha suerte o tú le diste otra oportunidad? Miran le dice, no te vayas por las ramas, ahora dime cuáles son tus intenciones. Aslan le dice, solo quería evitar un baño de sangre. Miran le dice, no necesito ayuda de nadie, mucho menos la tuya. Aslan le dice, Asad piensa diferente a ti, llevo media hora escuchándote, ahora tú escúchame a mí. Este no es el lejano oeste, donde puedes venir con tu arma y amenazarme. No me batiré en armas contigo porque existen leyes. Miran le dice, adelante, presenta una denuncia. Aslan solo lo mira y Miran le dice, claro, todo esto es muy raro. Fuiste a cazar a un territorio donde no hay nada que cazar y casualmente encontraste a Asad. Él te pidió ayuda y tú lo ayudaste sin cuestionar nada. Aslan solo lo mira y Miran le dice, Asad puede pensar que eres un ángel, pero yo sé que no es así, veo oscuridad en tus ojos. Averiguaré quién eres y qué quieres y cuando lo haga sentirás mi aliento en tu cuello. Aslan le dice, si ya terminaste puedes irte. Miran toma la foto de él y Reyyan, abre la puerta del estudio y le entrega la foto a Firat. Miran le dice a Aslan, nunca más le tomes fotos a la gente sin su permiso y no te atrevas a acercarte a mi esposa. Miran y Firat se van. Pasan las horas y vemos a Miran en una de las calles de Midyat. En ese momento aparece Reyyan, corre hacia él y lo abraza. Como ya habíamos dicho, todo lo que hizo Reyyan fue fingido para que Nasu y Sihan no maten a Miran. Reyyan nota algo tenso a Miran y le pregunta, ¿qué ocurre? Miran le dice, vengo de la casa de ese cretino de Aslan. Ese idiota tenía una fotografía tuya ampliada. En realidad aparecemos los dos, pero conozco a los cretinos de su clase y te quiere a ti. Reyyan le pregunta, ¿por qué? Miran le dice, no lo sé, pero estoy seguro que no es por una buena razón. Él no puede tener una foto tuya. Me dijo que toma fotos de los paisajes, caballos, parejas enamoradas. Si le gusta el paisaje, solo toma la foto. Sé que pasa algo raro. Ese hombre entró de la nada en nuestras vidas. Reyyan le dice, ¿eso te tiene tan mal? Miran le dice, por supuesto que esto me tiene mal. Ese hombre debe estar siguiéndonos desde hace mucho. Primero asume la culpa del disparo de Azat. Ahora tiene una foto nuestra en su casa. De solo pensar, me volveré loco. ¿Quién diablos es? Reyyan le dice, te entiendo. Pero Aslan también se arriesgó. Hizo que la venganza entre familias no empeore más. Miran le pregunta, ¿Aslan dijiste? Dime por qué lo llamas por su nombre. Reyyan dice, ese es su nombre. Miran le dice, simplemente no digas nada y olvídate de él. Reyyan le dice, no puedo creerlo. Salí de mi casa con mucho miedo para verte y me haces una cena de celos. ¿Y todavía con él? Miran le dice, sí, con él. Porque tú eres mi esposa. Reyyan lo abraza y le dice, no hagas esto. Ya tenemos suficientes problemas. Miran le dice que está bien. Reyyan le dice que ya se tiene que ir. Antes de que se den cuenta, Miran le dice, está bien. Nos vemos en la noche. Reyyan le dice que no. No puede volver a entrar a escondidas a la mansión Sadoglu. La situación está muy tensa. Luego se verán. Reyyan se despide y se va. Miran se queda pensando en Aslan y que todo es muy raro. Al día siguiente, vemos muy temprano a Miran parado en la terraza de la mansión Aslanbey. Firatsube lo ve y le dice, cuesta mucho dormir, ¿verdad? Miran le dice, todo estaba bien. Reyyan y yo íbamos a irnos. Ahora todo se complicó. Reyyan habló de divorcio en frente de su familia, pero lo hizo para protegerme y que podamos seguir juntos. Ahora tenemos que revelar toda la verdad que sigue oculta. Para lograr eso, tengo que engañar a mi abuela. Hacerle creer que aún sigo con la venganza en pie. Firat le pregunta, ¿cómo convencerás a Cise? Miran le dice, no lo sé. Ya veré luego, pero antes tengo que encargarme de algo. Miran le dice a Firat, avísame cada uno de sus movimientos. Firat le dice que está bien. Ellos, al parecer, hablan de Aslan. Miran sale de la mansión Aslanbey y llama a Reyyan. Le dice, amor mío, tengo que verte. Te veo en una hora. Ve con Mavi a la pradera. Reyyan le dice que no, no puede. Mejor veámonos en la casa de la casa de la abuela Chukran. Mi padre confía mucho en ella y me llevará allá. Miran le dice que está bien, pero en una hora, porque en este momento tiene que hacer algo. Reyyan le dice que está bien. Miran corta la llamada, sube a su auto y se va. Miran llega al Hotel Aslanbey y ve a Hazar subiendo a su auto. Él empieza a seguirlo. Metros más adelante, él ve el auto de Hazar estacionado. Miran baja de su auto, se acerca al auto de Hazar, pero dentro no había nadie. Miran voltea y ve a Hazar parado atrás de él. Hazar enojado le pregunta, ¿por qué me está siguiendo? Miran lo mira sorprendido y le dice, no se trata de nada malo, solo quiero conversar. Hazar le dice, ¿pretendes que te crea? Déjame ahorrarte tiempo. Si vas a dispararme, hazlo de una vez, no como lo hiciste con Hazar, por la espalda. Hazar toma el arma de Miran que estaba en su cintura, se la pone en las manos y le dice, hazlo. Miran guarda su arma y le dice, si mi intención fuera a dispararle, lo hubiera hecho 50.000 veces, pero no lo hice, no es mi intención, solo quiero hablar. Hazar le grita, ya escuché lo que dijo Hazar y Reyyan, nos miraste a los ojos y nos tomaste por unos imbéciles. ¿Todo lo que dijiste antes de dispararle a Hazar que habías renunciado a la venganza? Miran le dice, es verdad, pero yo le disparé a Hazar para evitar que mi abuela lo matara. Hazar ríe y le dice, tú jamás renunciarás a tu venganza, solo nos dices mentiras para utilizarnos en tu juego. Pero se acabó, tú mataste toda la fe que yo tenía en ti, se acabó, ahora te diré que si no te alejas de mi familia, te mataré. Miran le dice, yo no temo por mi vida, temo por mi amor. Mantenga su promesa, señor Hazar, que yo mantendré las promesas que le hice a Reyyan. Hazar le grita, ¿qué promesas? ¿Piensas que ella seguirá amándote después de lo que le hiciste a Hazar? Ahora sal de mi camino. Hazar está por subir a su auto y Miran le grita, Reyyan habló de divorciarse de mí ese día, para que nadie me tocara. Ella me apuntó con el arma para que nadie más lo hiciera, ella siempre supo la verdad. Miran intenta acercarse a Hazar de nuevo, pero él le dice que no, no tiene nada que hablar con él. Ya te advertí, si te acercas a mi familia, te mataré. Hazar sube a su auto y se va. La escena cambia a Azize, ella está en el segundo piso de la mansión Aslanbey. En ese momento Mahmoud entra a la mansión, se acerca a ella y Azize le pregunta si hizo lo que le pidió. Mahmoud le dice que sí, tomó un tiempo sacarlo de la casa del señor Aslan, pero mis hombres se hicieron cargo, ellos lo traerán pronto, así se dice que está bien. Nos vamos al cementerio, vemos a Azad en la tumba de Lif, él sostiene un cuaderno en sus manos. En ese momento llega Gonul y se sorprende al ver a Azad. Azad la ve y le dice, no tengas miedo, no te haré daño. Gonul se acerca a Azad. Atrás de un árbol estaba Aslan, él ve a Gonul y le dice, sé que esto es duro, pasaste por muchas cosas difíciles, pero todo esto valdrá la pena, me encargaré de eso. Azad le dice a Gonul, este es el diario de Lif, ella quizá estaba enojada contigo, pero tú eres su familia y debes tenerlo, yo no lo he leído. Gonul toma el diario y le pregunta, ¿por qué? ¿No tuviste el valor de leer lo que escribió sobre ti? Azad le dice que no, porque respeto su vida privada. Ella era la única persona pura en la familia Aslanbey. Pensé que podrías hallar consuelo a leer ese diario, pero ahora que lo pienso bien, mejor dámelo. Gonul le dice, no lo leíste porque tú eres uno de los que la arrastró a su muerte y no puedes superarlo. Azad le dice, tu abuela la mató, su odio será la causa de más muertes, la mía o la de alguien más algún día. Deberían dejar de intentar matar a la gente. Azad se va y Gonul se sienta al lado de la tumba de Lif, Sostiene el diario y empieza a llorar. Aslan solo la mira. El capítulo acaba con Sultana. Ella va a la casa de Aslanbey y le cuenta que Gonul se fue de la mansión Aslanbey. Se irá a vivir al hotel Aslanbey. Aslan pregunta, ¿por qué? Sultana le dice, Gonul se fue. Al inicio no entendí, pero creo que es lo mejor, porque Miran y Azize son los blancos de la familia Sadoglu. Ahora los dos son sus enemigos. Además, esto ayudará a que ella saque de su corazón por completo a Miran. Aslan se queda pensando y Mafuz dice que Sultana tiene razón. Eso es lo mejor. Aslan dice que está bien. Además, me dijiste que viste a tu hermana triste en el cementerio. Aslan le dice, ordena a tus hombres que vigilen a mi hermana, que no le falte nada. Mafuz le dice que está bien. Sultana le pregunta a Aslan, ¿qué pasó con tu abuela? No me contaste cómo reaccionó cuando te vio. Pensé que podría darle un infarto, pero es muy fuerte. Aslan dice, Asise Aslanbey es inexpresiva. Ella oculta sus sentimientos. Sabe usar su máscara, pero ella aún no puede morir. Tiene que vivir y sufrir por todo lo que hizo. Sultana y Aslan se despiden. Ambos están por salir de la casa de Aslanbey y justo cuando Aslan abre la puerta, ve a Asise parada afuera. Mafuz toma a Sultana y la esconde rápidamente. Asise le dice a Aslan, ¿qué pasó? Te pusiste pálido al verme. Aslan le dice, estaba a punto de salir. Asise le dice, ve por tus maletas. Aslan le pregunta, ¿por qué? Asise le dice, te irás de aquí ahora mismo. Mahmoud tiene tu boleto de avión. No queda tiempo para el vuelo. Ve y empaca. Aslan le dice, llevo tu sangre. Y al igual que tú, no me gustan las órdenes repentinas. Como te dije el otro día, no me iré de aquí dejándote a ti atrás. Asise le dice, tienes que alejarte de aquí. Tu vida me preocupa más que cualquier cosa. Aslan le dice, no me iré dejando a mi familia. Tema cerrado. Asise le dice, ¿me estás desobedeciendo? Aslan le dice, no es eso. Solo que no quiero dejar a mi familia de nuevo. No me quiero alejar de tu lado. Asise lo mira fijamente y le dice, bueno, si eso quieres, que Dios bendiga tu camino. Asise se va. Lo que pasó aquí es que Aslan quiere hacer pagar a Asise por todo el daño que le hizo a su madre y hermana. Pero él por ahora está fingiendo que le ayudará con su venganza y que quiere estar con ella para no enfrentarla aún. Él está esperando el momento adecuado y también planea usar a los Adoglu a favor de él. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. Gracias.